¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que un beso con el chame Que la chica es la chelosa Que me ha hecho tanto ver Y se la he Y mi todo se me deje De la casa y de ella Que un beso con el chame Y se la he Y mi todo se me deje De la casa y de ella Que un beso con el chame Que un beso con el chame ¡Gracias! 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 Para los pastores de fiesta, canto del portal, mira que bonita la estrella, la estrella, mira que bonita, que bonita va. ¡Aplausos! 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 Para que fuera padre de nuestro salvador Vemos él, el hijo de un ratás pintero Quiso Dios que fuera él Para criarle la fe y que sea muy feliz Para que no le parte nada a un platín Quiso Dios que fuera él 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!